El Ministerio Público tiene en sus manos las denuncias sobre el robo de fertilizantes de una bodega en Santa Cruz del Quiché y aún podrían distribuir los excedentes. En Santa Cruz del Quiché, donde un grupo de personas, un grupo bastante numeroso, tomó por asalto las instalaciones donde estaban los fertilizantes resguardados y sustrajeron, robaron 1.200 sacos de fertilizantes, 600 de urea y 600 de triple quince. Y en ese sentido ya se han puesto las denuncias en el Ministerio Público en las instancias que corresponden. Este fue un saqueo en el cual también sí se tomó información de posibles personas que pudieron involucrarse en este saqueo. Entonces no será posible que ellos reciban este beneficio del fertilizante. En todo caso el pago para recibir el beneficio se hace en el momento en que el fertilizante se va a recibir.